En el siguiente video voy a estar mostrando como conectar un decodificador a un PLC Entonces yo estoy utilizando este decodificador de 24 volts Y lo estoy conectando a las entradas X1 y X0 de mi PLC Mi PLC es un Delta modelo DBP SS2 Y el decodificador es un decodificador de 24 volts La conexión que estoy utilizando es esta Entonces con mi fuente de 24 volts de corriente directa estoy alimentando mi PLC A las entradas positivas o negativas del PLC Y el decodificador Voy a poner la cámara Aquí en la parte de atrás Tiene las entradas BCC 0 volts Y la fase B y la fase A Entonces estoy conectando mi voltaje de 24 volts de la fuente Estos dos cables Los estoy conectando a BCC Que es la parte positiva de la fuente de 24 volts de corriente directa Y 0 volts es el lado negativo Que es la Tierra Y esa es la fase B Las tengo conectadas a X1 La fase F en P la tengo conectada a X1 Y la fase A la tengo conectada a X0 Entonces esa es la conexión que estoy haciendo con el decodificador Entonces la forma con la que Como función de decodificador es de que Cuando nosotros Si yo le doy giro a este La perilla por un lado Crea ciertos pulsos O sea si se fijan Si te fijas va como un pulso Paso por paso Entonces por cada paso que da Las salidas A y B Generan ciertos pulsos Y esos pulsos los recibe el PLC Y los convierte ya en un contador Entonces ahorita más al rato te voy a explicar bien como Como trabajas Pero ahorita lo que hay que saber es el tipo de conexión que se va a hacer Que es esta Entonces puedes guiarte con este modelo Ok Entonces ahora para mostrarte como Que tipo de pulsos son Voy a hacer un poquito zoom en el En las entradas de De mi PLC Entonces habíamos dicho que por cada vez que nosotros No voy a tomar la cámara Perdón Entonces por cada pulso que damos Estamos generando cuatro pulsos Doy un pulso Y el decodificador manda cuatro Pulsos rápido Al PLC Entonces ahorita esos pulsos los vas a ver con más detenimiento Ahorita más adelante Entonces este decodificador tiene Por cada revolución Te da 100 pulsos Entonces por cada revolución que yo doy Me da 100 pulsos Entonces eso está conectado directamente a las entradas Como vimos en el diagrama Están conectadas a las entradas de mi PLC Entonces voy a hacer un poquito zoom A los foquitos de las entradas del PLC Si ves como se activa la entrada X0 y X1 Entonces ahorita voy a estar moviendo bien poquito El decodificador Entonces por cada pulso que doy Genera cuatro pulsos Que los puedes ver aquí Nada más que son tan tan rápidos Que no los alcanza a saber Entonces voy a moverlo poco a poquito Y tú vas a ver los pulsos aquí Entonces voy a moverlo poco a poquito Se activa uno Se activan los dos Y se activa el otro Y se detiene Mando para un lado Entonces aquí puedes ver el tipo de señal Que está mandando el decodificador Entonces con esa señal Le indica al PLC Que el decodificador se está moviendo para un lado Entonces ahora voy a ir en sentido contrario Entonces fíjate los foquitos Como ahora van para el lado contrario Entonces esa es la señal que está mandando el decodificador Entonces ahora voy a ir al lado opuesto Entonces esa es la señal Pero entonces como el decodificador manda señales bien rápidas Uno no lo puede ver solamente Uno puede ver como flashean nada más las señales Entonces el decodificador manda una frecuencia alta al PLC Entonces como estamos mandando frecuencias tan altas Necesitamos una entrada especial dentro del PLC Que pueda leer esas entradas rápidas Entonces hay un Dentro de los modelos DBP Hay un contador de alta velocidad Entonces ahí es lo que Ese contador de alta velocidad Es lo que vamos a estar utilizando Para Llevar cuenta De la cantidad de pulsos Que va a estar mandando el decodificador Entonces la frecuencia que puede leer El DBP Estamos hablando de 5000 Hz O en los modelos SS2 Son casi de 10.000 Perdón de 10.000 kHz Y los otros son de 5 Oh perdón estoy totalmente equivocado Son 10.000 kHz En los SS2 Y en los SS Regulares Son 5.000 kHz Entonces ahorita vamos a ver el manual Y ahí vas a dar mejor idea De cómo es Pero ahorita nada Lo que quería que vieras Es La conexión Y más o menos Cualquier tipo de señales La que está mandando El decodificador Y el hecho de que Vamos a tener que estar Utilizando contadores De alta frecuencia Entonces con eso en mente Vamos a ir al manual Entonces hay dos tipos de Según el manual Hay dos tipos de contadores De alta velocidad Que son de Software High Speed Contours Y los Hardware High Speed Contours Entonces vamos a utilizar El hardware Que son Las entradas Físicas Entonces Según el hardware Y estamos aquí en la En la página 2.26 Que es esta página Del manual De los SS2 Y vamos a utilizar El 2.face 2.input counting support Entonces This is Ok Hardware High Speed Contours Entonces vamos a estar Utilizando Las entradas X0 Y X1 Entonces Las entradas X1 Entonces te dice Que la fase A Tiene que estar conectada A X0 Y entonces Es lo que tenemos Y la fase B Tiene que estar conectada A X1 Entonces Esas son Las entradas En las que tenemos Que poner Nuestro decodificador Y dice Que va a llevar Cuenta En el Counter 2.51 Entonces El Counter 2.51 Va a llevar Cuenta De la cantidad De pulsos De Nuestro Decodificador Y puedes utilizar Dos decodificadores Oh perdón Si Dos decodificadores Por ejemplo X0 X1 Es 1 Y también puedes utilizar X2 Y X3 Para tener Un segundo Decodificador Y para el Segundo decodificador Estarías Utilizando La memoria El Counter 2.53 Entonces Ahorita Nada más Tenemos uno Que estamos Trabajando Con este Entonces Recuerda El Counter Es el 2.51 X0 Va en Fase A Y X1 En la fase B Ok Aquí está La máxima Frecuencia La máxima Frecuencia De Dos Fases Y dos Entradas 5 Kilohertz Para estos Modelos Y 10 Kilohertz Para estos Modelos Entonces Yo estoy Utilizando Este SS2 Y También Esos Otros Modelos También Pueden Soportar Más Más Alta Velocidad Ok Entonces Vamos A Ir Al Programa Dentro De ISP Sob Y Ese es El Programa Que Estoy Utilizando Entonces Básicamente Tenemos Reset Entonces Ese es El Counter C 251 Le Voy a Poner Aquí Una Memoria Para Hacerle Reset Al Counter Entonces En caso De que Necesitamos Reiniciar El Contador Simplemente Activo Esta Memoria Y Se Reinicia Eso Ahorita Te voy A Explicar Para Que Sirve Entonces Aquí Este El DCNT Es El Que Vamos A Utilizar Para Activar El Contador Entonces Cuando M3 Se Activa El Contador Empieza A Trabajar Entonces Vamos A Correrlo Y Recuerdo Ahorita Te voy Decir Para Que Sirve Esto Vamos A Hacer Download Load Vamos a Poner Run Vamos a ir Online Y Eso es lo que Está pasando Entonces Ahorita M0 Está Desactivado Entonces El Contador Está En O Empezó En Cero Entonces Voy A Activar MS3 Para Activar El Contador Entonces Cada vez Que Voy A Poner La Cámara Entonces Por Cada pulso Que Doy Voy Moviendo Para Un Lado Y El Contador Va Aumentando Movo Para El Otro Y Disminuy Entonces Con Eso Ya Puedo Muevelo Bien Para Un Lado Y Para Otro Y El Contador Este Contador Va Llevar Cuenta De De Los Pulsos Y La Velocidad Estamos Hablando De Diez Kilo Hertz Entonces Puedes Darle Rápido Va Llevar Cuenta De Cada Uno De Los Pulsos No No Pierde Cuenta De De Los Pulsos No Importa Que Vas Estar Bien Ok Entonces Ahora Voy a reiniciar Voy a ponerlo aquí Voy a reiniciar la memoria Voy a reiniciar el contador Entonces activo Pongo On Y se reiniciar el contador Voy a ponerlo Set Off Ahora si te fijas Por cada pulso que doy El contador Se mueve por Por cuatro Por cada pulso que doy Otros cuatro Y cuatro Y cuatro Entonces Lo que está haciendo el PNC Es de que Cuenta la cantidad De 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 Pulsos que está mandando El El Decodificador Déjate Mostra Aquí 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 se alcanza A ver Entonces Ese es el Decodificador Entonces dice Empieza a estar contando Aquí Ese es el Decodificador Y cuenta cuando el pulso Va para arriba Este es cuando este va para arriba Este es cuando este va para arriba Y luego cuando este va para abajo Entonces por cada pulso Por cada vuelta Cada pulso que tú le das aquí Al Decodificador Te cuenta Cuatro Cuatro pasos Y ese es El valor Default El Que ya es el Estándar Que ya viene Asignado Entonces te va a contar Por cada Por cada pulso que tú das Por cada pulso que tú das A tu A tu Decodificador El PLC te va a contar Cuatro Y eso es lo estándar También tienes la opción De ponerlo Doble O sea que por cada pulso que das Te va a dar dos Te va a incrementar El contador Te va a incrementar por dos Y también le puedes poner El otro que es como Single Por cada pulso que das Te cuenta un pulso Entonces para esto Dice que La opción esta La puedes configurar Con D1022 Por medio de D1022 Tú puedes decir Si lo quieres Single Double O cuadruple Entonces sencillo Doble O cuadruple Entonces el default Era cuadruple Entonces es el default Entonces vamos de vuelta Aquí a Y aquí está Entonces Yo lo que voy a hacer Va a ser Le voy a mandar Un 1 A D1022 Entonces voy a ir Voy a Set on Ya le mando El 1 Entonces Voy a reiniciarlo Perdón Voy a reiniciar El contador Entonces por cada pulso Que doy El contador Va a aumentar Por 1 Deja ver Entonces reiniciar El contador Ok si Entonces me hacía falta Reiniciar este contador Entonces lo Apague Lo volví a prender Y así ya agarra El nuevo parámetro De D1022 Entonces Que dice que Por cada pulso Que doy El contador Va a aumentar Un valor Un punto Entonces Y aquí puede ser Entonces Y esos son Los parámetros Básicos De De los De 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 Y lo Lo bueno De eso Es de que Pues El decodicador Puede mandar señales Mucho más rápidas Y no No pierdes cuenta De los pasos Por ejemplo Si Si le doy Toda una revolución O le doy Varias revoluciones Para un lado Y ese regreso Para el otro Y exactamente Al lugar donde Yo la había dejado Va A mantener El mismo El mismo Valor Como El mismo valor Que cuando Iniciamos Entonces Esa es La 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 sh De Voy a Tratar De Utilizar Este Decodicador Para Controlar Quizá Un 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 Sv U lo que Yo quiero Hacer Es Que cuando Yo mueva Este Decodicador Para un Lado Mi Sv Se Mueva A los Mismos Pasos Que yo Movi El Decod Decodificador Entonces Para Eso Lo Lo Voy a Utilizar Más Adelante y quizá tú tengas otras cosas en mente en las que también lo puedas utilizar entonces si tienes alguna idea o quieres dejar un comentario puedes hacerlo en la parte de abajo si conoces a alguien que está interesado en proyectos como estos puedes pasarle el link a este canal y él también se puede beneficiar también si no estás suscrito te puedes suscribir y los comentarios todos son bien aceptados muchas gracias y nos vemos para el siguiente video Chau!